hola babies mi nombre es Lili Isla si aún no me conoces me presento y pues bueno hoy les traigo una fragancia nueva o bueno no tan nueva porque ya les he estado hablando de ella en otros vídeos y pero es que es una fragancia la verdad que me ha encantado vean esto me ha encantado bastante me ha sorprendido ha sido un olor de esos olores que pensé que no me iban a gustar de esos olores que pensé que iban a oler a viejito de esos olores que pensé que iban a oler a gato no sé no tengo nada en contra de los animalitos pero bueno es un olor que pensé que 100% no me iba a gustar y cuando lo le dije no huele mal esto huele de hecho huele rico huele huele diferente bueno les voy a mostrar cuál es esa sorpresa que me lleven y es Guess by Marciano es esa sorpresa muy grata que me he llevado de hecho el color de la botella y el color del empaque me encantan es como un color cobre muy bonito dice aquí Guess by Marciano es de 100 mililitros o de toilette agua de tocador y si es una fragancia que si es agua de tocador nos va a durar unas aproximadamente de seis a ocho horas en la piel y tal vez si tú las absorbes muy rápido a lo mejor te dure cuatro horas pero perfectamente la puedes reaplicar para seguir oliendo rico todo el día y pues bueno vamos a ver en la caja que dice dice fabricada en Estados Unidos sale y vale bueno vamos a sacarla del empaque me quedé me quedé leyendo todas las palabritas que dicen aquí en la caja vean dije les leeré todo esto pero después dije hasta yo me aburrí bueno la sacamos y la caja luce va así por adentro o sea no tiene absolutamente nada en un color blanco y así se ve de cerquita es una caja muy normal pero la botella es lindísima vean la botella es en un color cobre muy muy bonito con aquí un detalle metalizado que dice guess by marciano este la tapa se muestra un poco como en la como la caja así como que esas como que ese terminado en cruz o no sé cómo se diga pero bueno así como ese esa formita de textilizada y pues bueno esta se lanzó en el 2009 y yo creo que ya está reformuladita pero bueno vamos a olerla me la quería echar acá y me cayó aquí bueno esta fragancia es de la nariz de bárbara y se los quiero comentar porque ella esta fragancia se inspiró en un verano en parís si no me equivoco en sicilia y si huele como una un verano soleado como un verano como que de un romance no lo sé ustedes díganme huele lindísimo a pimienta mandarina neroli y el cuero el olor a cuero en las fragancias se ha convertido en mis olores favoritos los cueros bueno el olor a cuero y el ahumado ha sido de mis favoritos sobre todo en este verano en este invierno que la verdad ya pasó y está viniendo se el calor a todo a tope y bueno un toquecito al mistle esta fragancia huele hermoso así como ella se inspiró a mí me me recuerda como que o me hace sentir más bien como una fragancia que huele sutil una fragancia que huele elegante una fragancia que huele a una persona más o menos de 30 para arriba que tiene un carácter tranquilo un carácter como que en armonía no lo sé como que una persona muy zen como que eso me hace sentir a un hombre muy centrado muy templado este muy tranquilo pero que huele elegante que sabe lo que quiere así como como una fragancia que huele a a lindo así pero tranquilo o sea huele varonil pero tranquila así como un hombre pues sí como les mencionaba como más relajado la encuentro especial para uso diario la encuentro muy exquisita de este de proyección la encuentro un poco débil pero de todas formas huele riquísimo tiene una estela moderada y este una longevidad también moderada pero tiene un excelente precio que la hace ser una fragancia muy buena como para reaplicarla como para ponerla en las mañanas reaplicarlas por las tardes y estar todo el día oliendo a ella pero huele espectacular tiene un olor como les decía muy muy tranquilo muy relajado como que es una fragancia muy sobria pero que la tienes que tener en tu tocador porque tiene ese olor muy único muy amaderado como que a cuero como que es una fragancia que tiene muchísima personalidad y sobre todo muy auténtica porque este olor no lo encuentras en otras fragancias no es un olor tan casual yo la encuentro exquisita ustedes díganme en comentarios qué les parece esta fragancia yo le pongo 10 de 10 de hecho no sé si me equivoqué pero creo que es una de mis favoritas de la marca que es por el momento ya ven que nosotros los que nos gustan las fragancias vamos cambiando así como todo o sea de hecho hay una frase que la leí el día de la fragancia que fue este creo que hace días este mes de marzo este que decía que una fragancia te transporta al pasado te hace sentir más como que el efecto del presente y te hace añorar el futuro entonces es como que algo que está ahí que te recuerda momentos de antes por ejemplo estás viviendo un momento tal vez con alguna persona que quisiste no lo sé entonces pasa el tiempo se te olvida y todo pero vuelves a oler entonces como que te vienen los recuerdos sin que tú quieras es como el gusto por la comida como que en el momento que menos te lo esperas pruebas una sopa y dices no manches esta sopa huele a la sopa que hace a mi mamá entonces no sé es por dar un ejemplo no como que también los perfumes nos hacen transportarnos a ese momento no sé como tu papá llegando el trabajo o sea como que sobre todo cuando las personas usan fragancias como que las vuelves a oler y te recuerdan a ese instante a ese momento o por lo menos a mí sí me pasa de no sé del perfume que usaba tu mamá y tú recuerdas tu niñez cuando lo vuelves a oler por ejemplo si tú tuviste un novio de muchos años o no sé qué sé yo no lo sé verdad si tú vuelves a oler esa fragancia dices ay me acordé el fulano o por ejemplo si tú eres hombre y hueles a esa fragancia dices oh me acordé de que esa fragancia la usaba mi novia o la usa mi esposa o me recuerda mi esposa etcétera o sea a los que les quiero mencionar es que el perfume es a esa huella que vas dejando en lo largo de tu vida en todos los momentos así es que esta fragancia me sacó el 10 de 10 o sea hasta me inspiré supongo que Bárbara también se sintió como que enamorada ese verano quién sabe que vivió en París pero huele una fragancia como que sexy pero sexy relajada pero con esa chispita así como de como amorosa si lo siento yo como que un hombre que es amoroso un hombre que dio muchísimo amor ese verano así la veo yo es exquisita ustedes díganme qué les parece ese es mi punto de vista quise ser lo más como que específica es trate trate verdad no 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 se va a juzgar pero bueno y fue todo por esta exquisita fragancia de es 10 de 10 precio calidad olor un olor distintivo que no lo encuentras en otra fragancia si es que exisita exisita bueno babies si no sabes dónde comprar esta fragancia o cualquier otra les dejo mi enlace aquí a la boutique por cierto esta es la boutique lily islas boutique igual se los dejo aquí al lado para que lo aprecien mejor este contamos con todas las marcas este envíos a toda la república mexicana los quiero un montón muchísimas gracias a giovanni ramos porque es uno de nuestros clientes frecuentes así es que muchísimas gracias por esa confianza que ponen en mí por esas confianza que ponen en mis pero bueno en mis recomendaciones en mi boutique en todo eso muchísimas gracias de todo corazón los quiero un montón y los aprecio un chorro y también a los que son miembros del canal muchas gracias por aguantarme y querer cosas así no sé vídeos exclusivos que se yo porque pues no sé no sé cómo es que la gente dice hay quiero ser miembro de este canal o sea se me hace algo muy loco o sea pero muy bonito o sea les aprecio bastante todo ese gesto de amor de apoyo que me da y pues bueno babies antes de que aquí llore agradeciéndoles todo lo que hacen por mí este nos vemos en un siguiente vídeo los quiero bye bye y y ¡Gracias!